ahi ya esta ya esta ya esta ya esta bueno entonces vamos a poner a los old man estoy aqui aqui con old man si si salio estoy aqui con este vean si old man entonces es un un old man brothers don't kill me wondering ahi se lo hago luego pa 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 y ya son como las 9 y 10 de la mañana ahi dice entonces aqui ahi sale ahi sale ahi esta ahi va a salir y estamos esperando que ya me padre dijo que si hablaba a las 9 y bueno pues son 9 y 10 ya dije ahi esta ya 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 amenaza resuelta pues si ya lo pusiste desde hace rato esto es que pasa ya ya y dos Gracias por ver el video. 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 Gracias.